¡Suscríbete! Yo voy a salir con las chicas. El sábado sales. No sé si el viernes o el sábado. Hay un día que quiero estar tranquilita con mi madre, hablar un poco con ella, estar un poco solas, y bueno, aprovechar un poco con ella también. Pero viernes o sábado sí, me iré con ellas. Pues avísame y...